Ya, ¿me ven clarito? Sí, profe. ¿Me ven clarito, clarito? Ya, gracias Daniela por contestar. Ya, vamos entonces a la segunda parte de la clase. Ah, de nuevo. La segunda parte de la clase, vamos a hacer un ejercicio preparándonos para la prueba de coeficiente 2. Este es un ejercicio bastante completo, ¿ah? De hecho, así más o menos el estilo de la prueba de coeficiente 2. Van a cambiar los datos, ¿cierto? Listo, dice, los siguientes datos obtenidos corresponden a la cantidad de años de antigüedad de los empleados de la fábrica de helados congelados. Las respuestas obtenidas fueron las siguientes. Y ahí están todos los datos. Ya, ya, vamos a... colocar la tabla. Ya, ¿cuál sería el primer dato arriba de la tabla del nombre de la variable? Años de antigüedad. Perfecto, años de antigüedad. ¿Y al ladito? Cuantidad de empleados. Cantidad de empleados, muy bien. Perfecto. Ya, ¿cuál es el que tiene menos años de antigüedad? Cero. Cero. Y después sigue uno, dos, tres, cuatro, cinco, veo si hay seis, siete, ocho, nueve. Y no hay más de nueve. O sea, la persona más antigua tiene nueve años. Contamos los que no tienen antigüedad. Y contamos y nos dieron dos personas. Tres, que llevan un año. Vamos, ustedes me están ayudando a contar. Dos. ¿Cuántas hay? ¿Dos con dos años? Sí. ¿Con tres años? Cuento una. Dos. Dos. ¿Con cuatro años? Dos. Una, dos, tres, cuatro. Cinco, conté yo. Cinco. ¿Con cinco años? Cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nueve. ¿Siete? Nueve. ¿Con cinco? Siete. Uno. Nueve. Tres. Nueve con seis. Nueve. Seis. Nueve. Con nueve, cinco. ¿Con seis años de antigüedad? Seis, siete, ocho, nueve. Siete. Diez. 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 Ustedes cuando estén trabajando en la casa, si quieren anotar los datos en una hojita y después que los anoten los van rayando. Por ejemplo, miren, contemos los de seis. Miren, yo los rayo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y así me voy asegurando de que no me quede ni un dato sin contar. Después cuento los de siete y hacen lo mismo. Siete. Siete. ¿Con ocho? Uno, dos, tres, cuatro. Seis. Seis. ¿Y con nueve años de antigüedad? Dos. Dos. ¿Cuántos datos son? Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Muy bien. Ustedes para asegurarse, me da cuarenta y ocho en la tabla, pero yo los voy a contar. Y miren, aquí hay dos, cuatro, cinco, diez. Aquí tengo cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cuatro, porque ahí falta uno, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y ocho datos. Ya, la frecuencia relativa, ¿se acuerdan cómo la calculábamos? El dos dividió en cuarenta y ocho. Perfecto. ¿Y eso da, da exacto cero coma cero cuatro? Da cero coma cuarenta y uno, seis, 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 pero como cortamos ahí, y el uno es menor que cinco, queda tal cual, ¿cierto? Sí. Por tres, nos da cero coma cero sesenta y dos, cero coma cero sesenta y dos, se corta ahí, y quedaría cero coma cero seis. Repito esos dos datos, porque ya lo calculé, con cinco, usted hace la división y me da cero coma uno cero cuatro, como lo voy a cortar ahí, y ese es menor que cinco, queda tal cual. Por nueve, me da cero coma dieciocho setenta y cinco, como lo voy a cortar ahí, ese siete hace que el ocho, el dieciocho se aproxime a diecinueve, con diez, me da cero coma veinte ocho tres. Entonces, como voy a cortar ahí, y ese es mayor que cinco, se aproxima veintiuno. Y así sucesivamente, ¿ya? Si ustedes suman todos esos valores, cero coma cero cuatro más cero coma cero seis, me dio uno exacto. Porcentaje, ¿cuánto me da el primer porcentaje? Cuatro por ciento. Cuatro. Seis, seis por ciento. Cuatro. Cuatro por ciento. Cuatro. Diez por ciento. Diez por ciento. Diecinueve por ciento. Veintiuno. Quince por ciento. Tres por ciento. Cuatro por ciento. Cien por ciento. Debería darme el mismo valor que está aquí al ladito abajo, ¿cierto? Cien por ciento. Tiene la coma. Perfecto. Ya, multipliquemos ahora. ¿Se acuerdan que hay que multiplicar? El cero por el dos. ¿Cuánto da? Cero por dos. Cero. Cero. Uno por tres. Tres. Dos por dos, cuatro. Cuatro. Tres por dos, seis. Tres por dos, seis. Cuatro por cinco, veinte. Cinco por nueve, cuarenta y cinco. Seis por diez, sesenta. Sesenta. Tres por siete, cuarenta y nueve. Ocho por seis, cuarenta y ocho. Y nueve por dos, dieciocho. Y los suman. ¿Cuánto me da la suma? Trece más veinte más cuarenta y cinco. Dos cincuenta y tres. Perfecto. Dos cincuenta y tres. Listo. Pongamos la tabla arriba más visible. Ya. Entonces, ustedes, yo les voy a mandar, les voy a pasar los datos. Ustedes los cuentan, los colocan en la tabla, ¿cierto? Llenan la cantidad de empleados, calcular la frecuencia relativa que hicimos, calcular la frecuencia porcentual y multiplican los dos primeros datos y lo anotan atrás y los suman. Una vez que está hecho esa tablita, recién empezamos a contestar las preguntas. Pregunta número uno de la prueba. ¿Cuál es el valor de K? ¿Se acuerdan qué es lo que era K? Diez. La cantidad, años de antigüedad, diez. No, es la cantidad de datos que la variable tiene. Cuarenta y diez, ¿cuántos datos? Nueve. Hay diez. Once. Cuánto lo tanto que me da diez. K es la cantidad de valores que toma la variable, y la variable es años de antigüedad. Y toma del cero al nueve, toma diez datos. ¿Cuánto es el n, o el total de la muestra? Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Dice, después la pregunta dice, ¿cuál es el sexto valor de la variable? Cinco. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto valor de la variable. Nueve. Ah, cinco, cinco, perdón. ¿Y cuál es la octava frecuencia? Siete. Siete. Cuatro, siete, ocho. Ahí. ¿Cuántos empleados son nuevos? Dos. Dos. Son nuevos que no tienen antigüedad, por cierto. Dos. Perfecto. Nuevo empleado. ¿Cuántos empleados tienen cinco años de antigüedad? Nueve. Nueve. Nueve empleados, ¿cierto? Ahí veo, veo los cinco años de antigüedad y veo cuántos empleados son nueve. ¿Cuántos empleados tienen ocho años de antigüedad? Seis. Seis. Con los ocho años de antigüedad y son seis empleados. Perfecto. Sexta pregunta dice, ahora dice, ¿qué porcentaje? Ahora me voy a fijar aquí. Aquí. ¿Qué porcentaje de los empleados tienen cinco años de antigüedad? Diecinueve por ciento. Diecinueve por ciento. Diecinueve por ciento. Y me voy al porcentaje y me da diecinueve por ciento. ¿Qué porcentaje de los empleados no tienen antigüedad? Cuatro por ciento. Cuatro. Cuatro por ciento. No tienen antigüedad y me fijo en el porcentaje. ¿Qué porcentaje de los empleados tienen antigüedad? Todo esto. Noventa y seis por ciento. ¿Cómo lo sacó? Lo resté el cuatro por ciento. ¿Cuánto tiene antigüedad? ¿Para qué? Si alguien dice, sumo el seis, más el cuatro, más el cuatro, más el diez, le suman todo eso, está bien. Pero sale más barato tomar el cien y le restas esos. Y te da noventa y seis. Perfecto, perfecto, perfecto. Novena pregunta, dice, ¿cuál es la muestra en estudio? Muestra cuarenta y ocho empleados. Cuarenta y ocho empleados de la fábrica congelados. Perfecto. ¿Y cuál sería la población? Todos los empleados de la fábrica congelados. Todos los empleados. Bien, chiquillos, listo. ¿Están preparados para la prueba? Todos los empleados. Ah. Listo. Falta ahora calcular la moda. La moda, ¿dónde se calcula? Me fijo en la frecuencia y busco la mayor frecuencia. La mayor. Seis. Y eso corresponde a seis. Entonces la moda es seis. Son doscientos. ¿Qué significa ese seis? Significa que la moda es tener seis años de antigüedad. ¿Sí? Es decir, es la tendencia. La gran parte de la gente tiene seis años de antigüedad. Seis años de antigüedad. Calculemos ahora la media. ¿Se acuerda lo que era la media? Dos cincuenta y tres dividido en cuarenta y ocho. Perfecto. Tomo la sumatoria y lo divido por el... La suma de todos los datos. Dos cincuenta y tres. Perfecto. Y lo divido por la cantidad de datos. Muy bien. Dos cincuenta y tres. Lo divido por cuarenta y ocho. ¿Y cuánto les dio? Cinco coma veintisiete. Cinco coma veintisiete. Cinco coma veintisiete. Cinco coma veintisiete. No. No, voy a redondear ahí. Por lo tanto, es en menor que cuatro. Así que queda... Cinco. ¿Qué significa? Que la media o promedio es cinco años de antigüedad. Es decir, que en promedio mis empleados tienen cinco años de antigüedad. ¿Sí? Listo. Ya, pues, ahí calculamos todo, ¿eh? La moda me dio seis. Significa que la moda o tendencia es tener seis años de antigüedad. Y el promedio, la media, que me dio cinco, significa que el promedio es cinco años de antigüedad por empleado. Muchas gracias. 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 Gracias.